¡Está aquí para la universidad! ¡Otra! 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 ¡No le ayudes ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No las ganes, blanco! ¡No las ganes ya! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Ayúdale, Shaggy! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale, Shaggy! ¡Ayúdale, cabrón! ¡Ándale! ¡Rápido, cabrón! ¡Rándale! ¡Ay, la nalga, verás! ¡Vuelta, cabrón! ¡Vuelta, cabrón! ¡Vueblemos! ¡Vuétale, cuéntale, cuéntale! ¡Vuelta, rápido! ¡Vuelta, rápido, por favor! ¡Vuelta con Regenley! ¡Vuelta rápido, ¡acadad! ¡Vuelta rápido! ¡Vuélta, rápido, cál. ¡Bien! 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 Ganó con lo de la segunda caída, ¡Certella! ¡Bien! Y un C.U. para los técnicos... ¡Gracias! ¡Bien! ¡Suscríbete!